Crónicas del Domingo En Chile más de 200.000 personas sufren algún tipo de demencia y el olvido los acecha. La vida para muchos, muchas de ellas, se vuelve un tránsito permanente hacia un deterioro progresivo. Pero existe una serie de herramientas y terapias para mejorar su calidad de vida y vuelven a potenciar a quienes a través de sus recuerdos a historia viven de momentos. José Faustos y Verónica Olavarría con esta Crónica del Domingo. Hola, soy Verónica. Tengo 50 años y estoy consciente de mi deterioro. El que te diagnostiquen de esta enfermedad produce inestabilidad emocional. Porque hoy sé quién soy, pero mañana no. Verónica no quiere que la identifiquen. Dice que las consecuencias sociales serían demasiado duras. Y me enferma dar explicaciones, me enferma inspirar lástima. A mí mis vecinos me ven bien. Me ven que trabajo, que hago mis cosas, ven a mi hijo bien y quiero que llegue hasta ahí. Que no se sepa más. Por el estigma. Exacto. Y por protegerlo. Existen diversas patologías asociadas con la pérdida de memoria. Aunque con frecuencia es uno de los primeros o más reconocibles signos de demencia. Verónica padece demencia vascular, pero también está la frontotemporal o el Alzheimer. Todas conspiran contra la memoria y conducen al olvido. Básicamente porque las redes neuronales se van destruyendo. Las neuronas operan unas con otras estableciendo caminos para buscar dentro de nosotros todos los movimientos, qué sé yo, historia. Y esas redes, producto de factores genéticos, experiencias de vida, tipo de vida, se van cortando. ¿Vamos a ir a nadar? Vamos a la piscina y luego hasta nos van a ir a la piscina. Es que no hemos caído a la piscina, no hemos de la misma vida. Así que primero están llamándonos para corazón. Está con los niños chicos esperando el furgón que la pasen a buscar. ¿Qué tiene preparado ya? La toalla. Ya. Queso. ¿Y qué más? La gorra de natación. Exacto. Perfecto. ¿Y pañuelos? Y pañuelos. Sí. Está bien. Está perfecto. ¿Y el traje de? No tengo tanto. Éjole. Pues ya nos vienen a buscar, ¿vamos? Vamos, sí. ¿Y para qué me dais el bolso? Porque tú lo tienes que llevarlo, pues. ¿Y para qué vas a llevarlo? No lo llevo nada nomás. ¿Y cómo? ¿Y cómo te vas a cambiar ropa? Ya, ya. Ve. Ya tenéis olvidado, ¿viste? Ay, ya también. Los buenos. Ya, nos vemos arriba. Ya, gracias. Chao. Sí. ¿Ves en mi bolso? Sí. Sí. ¿Ves en mi bolso? Sí. El taller de hidroterapia se realiza hace dos años en Quintín. Y se han realizado estudios asociados, ¿cierto?, a este taller y los resultados que hemos obtenido es, por ejemplo, que las personas, al volver a sus casas, los familiares los observan más tranquilos, más contentos. La memoria constituye parte de nuestra historia, nuestra historia constituye parte de nuestra biografía personal y la biografía personal, en definitiva, constituye nuestra identidad personal. ¿Qué ocurre cuando esa historia no la puedo recordar? Empieza evidentemente un ciclo de mucha angustia, mucha desesperación. Si yo no tengo este recuerdo, ¿quién soy entonces? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? En Chile, más de 200.000 personas padecen algún tipo de demencia y el olvido los acecha. Hace 12 años que en el Quintún los apoyan. Como una instancia de participación, de promover la inclusión, de visibilizarlos a ellos también y que a través de actividades recreativas ellos estimulen y potencien las capacidades remanentes que ellos tienen. ¿En qué estación del año estamos? ¿Invierno, verano, primavera u otoño? En primavera. En primavera. ¿Y cuándo parte el verano? El... ¿Después de la primavera? ¿Después de la primavera? ¿Porque nada más? ¿De siempre? Sí, mi hijita. Siempre hice de todo. ¿Sabes qué? En una casa. 40 años. Luego los años hacía galletas de Navidad, van de Pascua, cola de mono. Ella está consciente, dice que sabe que por la edad ella está perdiendo la memoria, pero está tranquila. Mi mamá pasaba acostada todo el día, casi no comía. Era una persona muy triste y acá comenzó a tratar con gente, hacían actividades y todo eso la motivó mucho. Es como un despertar. Este olor, ¿qué te recuerda? Este olor es clásico, por Navidad. Sí, ¿verdad? Clásico. Y uno después de vieja, dice uno, yo esto lo conocí, yo esto lo hacía. Se siente como satisfacción. La estimula mucho. La idea es mantener su cabeza, su memoria activa para seguir en el presente, para que se alargue un poco su estadía con nosotros. Son deterioros progresivos. Entonces lo que yo puedo hacer es estimular en las fases iniciales de este deterioro a fin de retrasarlo un poco. Si es todo el rato, acuérdate de tal cosa, cómo me llamo yo, dónde estoy yo, es luchar contra un imposible. Hay otro tipo de estímulos que se pueden fomentar. Mira, es la terapia de la reminiscencia. Siempre hay habilidades. Lo importante es saber cómo ajustamos el tipo de intervención. El cocinar no es solamente el amasar, es además el olor, la vainilla, la esencia del clavo de olor y qué recuerdos también va abocando eso. Es una estrategia que lo que hace es como volver a potenciarlos desde la personalidad y desde la historia. Es como mostrar la historia de vida que tiene cada uno. ¿Y qué recuerdos te trae? Es una mezcla de satisfacción, pero también a la vez una sensación pobre, triste, porque yo quedé viuda a los 30 años. Me quedaron cuatro niños, guau, guau, guau. ¿Y tuviste que salir a trabajar? Sola, pero a mis hijos no les hacía nada. Entonces para mí eso era triste. ¿Te acuerdas de cuándo le hacías pan de pasco? Sí, panes, sí. Porque eso, eso es, eso, claro. Yo les trataba de hacer comidita buena. Además, estoy de cumpleaños el 25 de diciembre. ¿Qué significa que una persona pueda traer una historia o traer una experiencia al presente? Bueno, que viene su identidad de vuelta. Y cuando viene esa identidad, como bien dices tú, oye, hay que hacer tal, listo. Y las personas, eso permite que la persona en una pequeña fracción de tiempo vuelva. Y cuando vuelve, no vuelve a estar solo, vuelve a estar en sociedad con todos nosotros. Y cuando está en sociedad con aquellos que todavía podemos recordar, construye una nueva sociedad. ¿De qué te acordaste cuando estabas amasada? Que hacía masa, paso para el piso. Cuando está el tiempo feo o llueve. Ahí es licenciar para comer. ¿Y estas actividades te gustan? Sí. ¿Por qué? Porque le entretiene a uno y cambia de cosa, de que siempre hacen lo mismo. ¿Y cómo está tu memoria? Mi memoria está más o menos, pero no tan mala, pero trato yo de mezclarla y hacer, recordar cosas, hacer que no se me olvide. Oye, Leonilda, ¿y dónde estás ahora? Yo vivo aquí en José Arrieta, pero yo viví toda mi vida aquí. ¿Y este lugar? ¿Así? En la chacra, venía a buscar zanahoria aquí para arriba y salía a vender. ¿Y qué hiciste hoy? Hoy día hice una masa. ¿Una masa de qué? En una masa de, como para hacer, cosas, como sobre el piso. La demencia es la séptima causa de muerte en el mundo. Una realidad que todo indica se agravará con los años. Somos una población que crece, envejece y se multiplicarán estas historias. Es como una sentencia. Al mínimo dolor de cabeza extraño, a la mínima sensación de que vaya en un bui, de repente mira y decir, a ver, no me acuerdo este lugar. Y tienes que empezar a recordar, ya esto sí lo vi, ah, ya ando en tal parte. Y el miedo de decir, ya, y si quedo, tira en cualquier lado. ¿Cómo es vivir así? O sea, ya noto todo lo que tengo que hacer al día siguiente, todo lo que tengo que llevar. Cuando es de inicio temprano, como el caso de Verónica, a los 50 años, el avance de la demencia es mucho más veloz. Lo sabe porque ve a su padre recorrer el mismo camino. Yo fui diagnosticada en el 2018, me costaba aprender, preguntaba muchas veces lo mismo, tenía dolores de cabeza y tenía muchos olvidos. En el 2019, de repente, desperté y no recordaba por qué me estaba levantando. No recordaba qué había hecho el día anterior. Me han ocurrido pérdidas de vista y de lenguaje. Parkinson. Parkinson. Yo estoy consciente de que estoy más lúcida, a lo mejor, que algunos otros pacientes. Es como un arma de doble filo, porque el estar consciente te deprime. Pero estar consciente de lo que te está pasando es algo para seguir adelante y para mantenerme activa. Y ahí descubrí el tema de la cocina y ahí empecé a emprender. Tengo mi cuaderno con la receta, pero intento hacerlo todo de memoria. Me estoy poniendo todos los días a prueba, porque tengo hijos. Hasta donde yo pueda, les voy a mostrar que tienen una mamá que se la puede. Tengo que estar presente. Vamos a abrazar la pelota y vamos a ir saltando hasta las banderas de allá. Yo no le puedo pedir a esta persona que reflexione y que opere como opero yo que estoy viviendo en el mundo presente, por decirlo de alguna manera. Sin exigir más y de otra parte, permitir que haya momentos en la vida, chispazos si tú quieres, de alegría, de confort. Están en la piscina, haciendo las galletas, haciéndoles cariño, escuchándoles. Se conecta con el agua, se relaja, se libera. ¿Ustedes han venido todo el año? Sí. Ella no se acuerda. Pero de todos modos, cuando tú le dices que vamos a la piscina, ¿cuál es su reacción? El traje de baño, ¿dónde está? No, tú, tú todo. No, esto ha sido una ayuda, familia grande. Hola. Me llamo Jimena. Jimena, ¿cuál es tu apellido? Villalón. ¿Cómo lo estás pasando hoy? Bien, pues. Se les ve felices, más que como niños, yo diría que como personas adultas que están pasándolo bien. O sea, son personas adultas que tienen deterioradas algunas funciones cognitivas, pero que tienen todavía, por supuesto, la capacidad de poder sentirse bien. No le tienes miedo a un día ya definitivamente no recordar. No, porque no voy a volver. Le agradezco a Dios. ¿Qué le agradeces a Dios? Porque me ha dejado vivir esto. Porque yo sé que de como sea, igual lo puedo transmitir, igual puedo mostrar, igual puedo enseñar. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Porque me ha dado la fuerza para poder enfrentarlo. Es lo importante, que a lo mejor no los va a recordar, a lo mejor que disfrute el día a día. Aunque lo olvide al anochecer. Por ahí viene, me despertó a su estama encima. Pero la despertamos. Madre. ¿Vamos a volver al agua? Sí. ¿Y qué sentiste? Mucha energía, sí. Te dejamos con esa energía. Que se mantenga contigo. Gracias por permitirnos conocerte. Sí. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Que le vaya bien.